Hace unos pocos días ha venido una estadística de la Fundación del Libro en la Argentina, donde todas las actividades culturales a través de los libros, las ferias, por ejemplo, las ferias de libros, la venta en general de las librerías en todo el país ha caído muchísimo en el último tiempo. El libro no es un bien indispensable de primera necesidad. Haciendo más o menos también un balance comparativo después de que vemos y leo esa estadística, el control es que ha bajado un 40% en los últimos 60 días, viene bajando paulatinamente el tema de los libros. También en la parte de artículos de papelería, que son los insumos, creo que todos se están retrayendo un poco porque los costos no dan. Muchos productos, los libros en sí han subido muchísimo. La tentación por leer no se acaba, pero ¿qué pasa? Cuando uno analiza cuál es la prioridad en una casa, creo que los libros pasan a ser como segunda parte de las necesidades o tercera. En los insumos de papelería, no porque son de uso constante, permanente, pero lo traumático de esto es que si uno analiza todos los costos fijos que uno tiene, es peor cuando se analiza si uno tiene que pagar un alquiler o no. Pero todo suma y hace que realmente los libreros estemos atravesando un momento bastante difícil para mantener y tener que mantener la base laboral también. Porque uno hace cualquier cosa como para que también los empleados no pierdan fuente de trabajo. Pero realmente el haber sufrido una caída tan grande como del 40% hace que uno piense cómo seguir adelante. Nosotros con la experiencia que tenemos hemos pasado varias crisis, pero creo que esta es una crisis muy profunda donde debemos empezar a analizar cómo subsistir en nuestro rubro. No son rubros fáciles, no son de alto volumen de precio, porque podemos tener un libro que vale 600 o 500 pesos, pero también tenemos un lápiz que vale 3 o 4 pesos. Entonces, ¿cómo hace uno para poder mantener permanentemente todos los costos fijos? Tanto laborales, impositivos y bueno, lo que es luz, lo que es todo el mantenimiento de un negocio. Así que eso nos hace repensar el negocio.